Don Juan aquí con la fragoneta. No vamos a tener trabajo aquí ni nada. Aquí el suegro. Vamos a que nos saluda la cámara. Hola, ¿cómo te encuentras? ¿Te encuentras bien? Sí. Vale. Vamos a ir para que te lo des a la pizza. ¿A la pizza? Venga dáselo a tu hijo. Aquí quitando las pegatinas, cariño. Ya entré todo hecho. Ya nos ponemos torturas. Muy bien. Bueno, aquí seguimos quitando... mierdecilla para que quede limpia. Falta esto que tiene más tornillos de estrella que no vea. Y bueno, aquí tenemos nuestra casita. Vamos sacando mierda todavía. Estoy viendo liado. Ya hemos quitado las primeras letras. No faltan ahí. Bueno, toda mierda vamos sacando. De ahí sacaremos el molde. De ahí sacaremos el molde para el suelo. Ya que está hecho. Bueno. Ya hemos quitado el techo. Aquí el oficial de primera en camper porque solo hace que mandar. Solo da la falta quitar los asientos y limpiar toda mierda. Y ya hay que empezar a irla. Y vamos viendo toda mierda. Aquí ya tenemos medio suelo quitado. Y ya. Todavía aparece algo, eh. Tenemos dos metros veinte o dos metros centra hasta el asiento. Así que tenemos bastante juego en esta furgo. Ya hemos quitado todo. Queda mañana limpiar bien esto. Y quitar eso de ahí. El revestimiento de asiento y eso. Y ya está. Y empezar a irla. Bueno. Ya me he quitado el asiento. Te voy a dar el culo. Pues con el furgo siempre. Entonces acabando de barrer la furgo. Ya iremos a pasarle la cacha para quitar todo lo incrustado. Así limpia o así? A la cadera, a la cadera. Ha ido el rincones. No era el culo. Un golpe, aquí el golpe. Da instrucciones, da instrucciones. Golpe a la escalera. Y a la pared también, dale a la pared. ¿sabes como no tengo que hacer yo? ¡Hemos limpiado la cancha, todo lo que había por aquí y esto va a ser nuestro suelo! Ahora le hemos ido a comprar ya que hemos sacado el furgo y nada, le daremos caña el fin de semana al suelo. Bueno, vamos a liarnos con el disolvente, a limpiar las furgonetas. Un poquito. Y venga, al lío. Agarra la capa que esto ya te disolvente. Comienza a agarrar la capa aquí. Está frío. Ya. Vamos dando. Hay un poco de olor dándole. Cariño, ¿cómo va? Va. Ya ves menos furgoneta o no? No. Es lo más que sea furgoneta pero no es margenito. Pero no es neta. Sí, eso sí. Es neto así. Bueno. Quedas tapar. Ya comienza. Tiene de brillo. Una mica de brillo. Pues lo haré con el suelo y a ver si puedo pintarlo esta noche. Pues ya tenemos la furgo limpia. Y ahora he comprado la pintura esta, antióxidos, que he visto que, ya que vea el nombre, he visto que la recomendabais por YouTube y ahora cuando esté seco procederé a echarle una capita. Bueno, ahora le pondremos el vinio al suelo para que no se oxide y ya lo dejaremos hasta que nos llegue el aislante, que nos tiene que llegar, no sé si llegará mañana o pasado. Mira aquí, él mirando el móvil y la niña pintando el suelo. La barra. Ya está hecho todo lo que hemos hecho. Mi padre. Ya lo hemos cortado. Al final hemos decidido quitarlo todo, así que quitaremos, hemos quitado también los asientos. Y todo esto. Ahora lo aislaremos también y le quitaremos el óxido de ahí. Y ahora se quitarme más que quitarlo. Bueno, ahora sí que está el suelo ya. Ya va de atrás hasta delante con el antióxido. Todo bien hecho. La segunda capa. Ah, ya a esperar que seque. Me ha llegado el aislante del suelo. Aquí tenemos el techo también ya limpio, desinfectado y todo. Ya está limpio. No sé si aprovecharemos este o pondremos otro. Pero bueno, de momento tiene pinta de que pondremos este. De momento. Aquí tenemos ya los asientos limpios. Parece que ha quedado nuevo. Ya les voy a enseñar como están los viejos que vamos a limpiar ahora. Bueno, estaban así. Así y ahora los limpiaremos después de comer. Con la cárcel. Bueno, vamos a limpiarlo así esto. Ahora echaremos la espuma y luego la acabamos de limpiar. Bueno, echando la espumita. Queda limpio, limpio, limpio. Y listo para viajar, listo para viajar.